...al compadre mi corazón y nos detremos así de esta mujer. ...al compadre mi corazón y nos detenemos así de esta mujer y nos detenemos así de esta mujer. ...al compadre mi corazón y nos detenemos así de esta mujer y nos detenemos así de esta mujer. ...al compadre mi corazón y nos detenemos así de esta mujer y nos detenemos así de esta mujer. ...al compadre mi corazón. ...al compadre mi corazón y nos detenemos así de esta mujer y nos detenemos así de esta mujer. ...al compadre mi corazón y nos detenemos así de esta mujer y nos detenemos así de esta mujer.